Bueno, vamos a la segunda clase. ¿Se ve ahí? Capaz que queda más personalizado. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos que ustedes seguramente le dieron en fisiología, en fisiopatología, aunque ha habido algunos avances. Estos son datos que muestran la importancia del órgano, del cerebro humano. El hombre es el ser viviente que ha desarrollado la máxima capacidad cerebral. Ese órgano tiene 2% de peso, a pesar de ser 2%, se lleva el 15% del gasto, el 20% del oxígeno y 25% de la glucosa. Recordar estos valores, que después ustedes lo van a tener. Estos son valores que conviene memorizar. El consumo promedio de oxígeno, el consumo glucosa, el flujo sanguíneo cerebral normal, promedio, el volumen sanguíneo. Tanto el flujo sanguíneo como el volumen van por 100 gramos por minuto de tejido. La extracción de oxígeno es uno de los órganos que más tiene que usar de oxígeno. La extracción de glucosa, el cociente respiratorio, que es el cociente entre la producción de dióxido y el consumo de oxígeno, y el cociente metabólico, que es entre el consumo de oxígeno y el consumo de glucosa. Estos parámetros, los que vamos a ver ahora, son importantes para el desarrollo, porque estos parámetros anteriores más metabólicos se van a ver después. El volumen de la capacidad intracrañana, ahí tienen los valores, que representan el promedio para las damas, el promedio para el sexo masculino, el peso de todo el neuroeje, incluyendo la médula, la cantidad de neuronas, el volumen que ocupan las neuronas, y el sincicio glial, 700 a 900 es más, el volumen de glía es más que los glías. ¿Saben lo que quiere decir sincicio? ¿Saben? Que están interconectadas con una alfombra, todas conectadas las glías. La neuroglía, ¿no? Hoy de ahí glías especializadas. Quiere decir que ocurre algo en esa alfombra, en esa alfombra, en ese glía, se compensa con la convocción. Hay sinapsis interviven. Y después, recuerden algunos volúmenes, el espacio tracelular tiene 300, el volumen de sangre 150, y el volumen de líquido en las diapositivas de años aparecía 150. Pero alguien me hizo ver que ahí estaba solo el volumen de líquido dentro del cráneo. Estaba el volumen de la miel. Es un saco rural que encierra la medula con el volumen. Y ya vamos a ver la importancia de lo que tiene eso. Entonces, por eso, eso es un valor de eso. Se llama doctrina, otros dicen, principio de Monrochel, eran dos anatomistas, digamos, del siglo XVII. No conocieron el líquido, sino la dimensión. Pero igual descubrieron esa constante, que el volumen intracraniano del adulto, del adulto es constante. Y los componentes, modificados porque ellos no detectaron el líquido, sino lo requirió, quiere decir que forman una constante. Por lo tanto, si aparece un volumen extra, algo se tiene que achicar. Y si eso sigue, se produce el aumento de la presión de ese crema. Uno de los conceptos modernos de la teoría de Monrochelio, del principio de Monrochelio, es que la doctrina funciona en un sentido o en el otro. Es decir, si uno de los componentes diluye, se tiende a mantener el volumen del contenido intracraniano constante. ¿Y cuál de los componentes, piensan ustedes, es el que puede compensar? Lo más frecuente que ocurra que el volumen intracraniano cambie es la hipovolemia del líquido secundario, no es una física, adquirida o espontánea, espontánea o secundaria. ¿Y cuál se agrada? ¿Entienden? Si uno es ser chica, si aparece una masa extraña, se tiene que achicar algo. Si al revés, si uno de los componentes normales se achica, tiene que aparecer la sangre. ¿Y qué componente de la sangre se puede? Puede ser la arteria o la vena. Entonces, una de las formas de plantearse cuando nosotros durante muchos años teníamos la obsesión de la hipertensión intracranial y mucho, mucho después empezamos a conocer el fenómeno inverso que es tan importante cuando hay hipotensión. Los neurólogos, los neurointensivistas le decimos hipotensión intracranial. Los neurólogos le dicen hipovolemia, es lo que más ocurre, que se forma la hipovolemia de los neurólogos. ¿Claro? Y genera hipotensión. Entonces, se agranda el componente vascular y una forma indirecta de hacer diagnóstico es con un individuo que tiene una sintomatología que evoca la hipertensión intracranial que uno le hace un doppler y tiene una hiperhérea contrario a lo que uno le haría. Tiene un alto flujo porque está tratando de compensar. Y le hacemos una resonancia y al resolver la dió de forma que nada las venas y las bajadas. Esos dos componentes siguen siendo hoy día antes de medir elementos de diagnóstico. ¿Está? Ese es el concepto importante. ¿Está? De la pic baja. Algunas características biomecánicas del encéfalo. El encéfalo no es ni líquido ni sólido. Es un gel piscoelástico. ¿Ustedes han entrevistado solamente una anatomía que son cerebros fijados? ¿Han entrevistado la nervios en un día? ¿Tiene que estar en un día? El otro día hablamos de la plasticidad de la nervios de la neuroplasticidad. Acá cuando yo pongo plástico en la incumbre no estoy hablando de esa neuroplasticidad. Estoy hablando de una propiedad biomecánica. El elástico vuelve a su lugar. Cuando el cerebro conserva sus propiedades por ejemplo hace un hematoma viene el señor lo opera y se acomoda. Se comportó elásticamente. Cuando a veces se saca el cerebro y el cerebro queda si el hematoma todavía tuviera esos plásticos. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que sufrió el cerebro cambió sus propiedades típicas. Hay una esquema que tenía abajo ruido y hay desierto. Y lo otro que tiene por su misma característica de ser un gel pico elástico una transmisión de presión compleja. Los líquidos cuando uno le genera presión transmiten rápidamente un puro sentido. Eso no lo hace el cerebro. Es decir, cuando hay un proceso masa que crece en un punto lo transmite parejo. ¿Entienden? genera gradientes de presión. ¿Está? No sigue la ley de Pascal. La ley de Pascal recuerdan que la presión ejercida en un ruido encerrado y en reposo se transmite uniformemente a través del pulmón. Eso es muy importante. Sin embargo, nosotros tienen alguna propiedad del líquido porque nosotros que no vemos que la presión es lo mismo de las abajo de arriba. Así que tiene propiedades adelante de líquido. No es totalmente ajeno además el componente del líquido ese cual lo requirió le da cierta característica líquida. Pero genera gradiente de presión y la presión va a ser mayor siempre en el lugar donde está la lesión. Por eso una de las máximas cuando monitoreo la presión si la lesión es difusa no importa. si hay una lesión focal se recomienda ponerla en el mismo hemisferio que tiene la lesión para la intentar más rápidamente. esta es la curva presión volumen la presión va en la ordenada el volumen en la abscisa y es también la curva se puede llamar curva de la estanza y curva de confianza es mucho más conocida por curva de confianza delta b sobre delta p siempre decían que la curva era presión sobre volumen agregada en realidad si yo cambio el volumen estoy violentando la ley de la doctrina con el ¿vienes? sé que la mayoría de los libros dice afecto está mal porque ponen volumen y si volumen es importante entonces lo que debe decir volumen desplazado ¿se acuerdan que cuando aparece una masa los otros componentes tienen que desplazarse porque el volumen se mantiene constante ¿está? la curva describe una curva mono exponencial o logarítmica ¿qué quiere decir? que una fase donde ese volumen que yo agrego no altira la presión pero llega un momento que empieza a alterar ¿está? esta curva sigue entonces tiene un componente que le falta a esta curva después vamos a ver que alguna la tiene que hace como una empieza la presión a quedar una meseta allá arriba y se vuelve horizontal la compliance es delta B sobre delta P nosotros cuando ponemos una curva en un examen y ponemos un punto ponemos dos puntos punto A punto B punto C son preguntas muy fáciles pero la contestan le ponemos este punto es de alta compliance ustedes borren la elastanza porque la elastanza se dice en el momento que lo inverso pero nadie la usa el concepto clínico fisiológico fisiopatológico es compliance ¿está? entonces le pongo un punto acá o un punto acá le digo este punto es de alta compliance el punto B es de mayor compliance ¿cuál es el punto que tiene más compliance? es decir que yo puedo poner más volumen con menos presión doctor horizontal ¿entienden? alta compliance los de baja compliance son los verticales el volumen desplazado es el volumen ¿qué es lo que se desplaza primero? acá lo demuestra cuando yo empiezo con el ¿qué es lo que empieza a desplazar? los dos componentes líquidos pero de del componente líquido que forma la sangre lo más estático es la vena ¿está? y los senos ¿los senos son compresibles o no? la idea se comprime es un concepto que nos enseñaron así como nos enseñaron que la neurona nacíamos con un mundo de neurona que era cambiable que era la cosa sacosante intocable también nos enseñaron que los senos se comprime así que también si una masa crece una masa que crezca pegada a un seno y crece lo comprime lo está pero acá ven los puntitos son de vena se desplaza la vena y los son el líquido la arteria no es decir para que empiece a caer el flujo arterial tiene que levantar mucho peso ¿está? esto es un ejemplo esto es la situación normal ven líquido un poco más de líquido que es vena cuando empieza a aparecer una masa se va desalojando la vena casi al mismo tiempo el líquido hasta que se termina desalojando los dos y ahí ya no hay manera de compensar se habla es un término que se habla mucho de bafa entonces nosotros preguntamos ¿cuáles son los bafes lichracranianos más importantes para el fruto? y usted tiene que saber el líquido el desplazamiento del líquido en el semano no pibio el desplazamiento de la sangre venosa ahora la pregunta que les voy a hacer a ver si la saben cuando decimos se desplaza el líquido o se desplaza la sangre de la arena hacia donde se desplaza este derramamiento que hay de sangre hacia donde va se va a hacer esa situación esa situación es la situación 7 y ahí está la difícil el líquido hacia donde se va el líquido hacia donde el líquido vi muchas muchas veces la clase y le daba la misma respuesta pero con el tiempo me di cuenta la importancia de ese líquido que se le da la droga pasito es el saco durante o sea el saco es una estructura fibrosa pero que está obligada a funcionar entonces cuando se va para ahí tiene una capacidad determinada pues vamos a ver ese concepto de tener el capacitor es decir una reserva del saco que aguanta bastante no totalmente pero el otro concepto es el concepto tiempo ¿vieron esa curva que yo les vi? y hay varias curvas el tiempo esto tiene un correlato clínico muy muy importante que es el siguiente cuando nosotros empezamos a ver las primeras tomografías una vez demostrado una tomografía de un quiste didático intracranial que yo no podía crear era casi toda el contenido intracranial y el cerebro estaba como en la mitad entonces me dice vení vení a verlo en la cima yo pensé que la distorsión es más ¿qué quiere decir esto? la pregunta la compleance cerebral cambia con el tiempo en el sentido de que si el trastorno se produce lentamente si se produce muy lentamente se va compensando o sea yo gano compleance cerebral si el tiempo corre lento ¿entiendes? entonces por ejemplo un fenómeno que estamos acostumbrados a ver la isquemia cerebral no es como el hematón la isquemia cuando hace efecto masa vale a poco entonces el solo hecho de que vale a poco genera poco cambio la tensión porque puede distorsionar mucho ¿entiendes? cuando ustedes analicen un paciente con efecto masa también un paciente con efecto masa siempre siempre aparte de la masa va a estar el trastorno y el trastorno va a ver cómo es ¿entiendes? y por ejemplo nosotros recibíamos alante yo recibíamos pacientes con estradiales que mandaban y nos animaban a operar estaba bien porque no había y los hechos de la muerte tenían un efecto más importante sino no no si no estaba bien repitíamos la tomografía y el trastorno estaba igual y ¿qué pasa? que se había compensado ¿eh? entonces en los tumores en los en los en los en los en los crónicos ¿verdad? se produce gran distorsión que tiene su efecto negativo también es muy importante pero la tolerancia del sistema intracraniano es mucho mayor así que siempre analicen la curva presión volumen con el tiempo capacidad baja que es la capacidad del volumen intracraniano factible de ser desplazado más o menos fácilmente para dar lugar a una masa intracraniana eso lo van a ver después más adelante pero las dos más importantes son la hernia transtentorial que es el lóbulo temporal el lado derecho que aprieta que genera el tercer par pero que genera un fenómeno físico muy importante que es que ocluye los compartimentos intracranianos cuando ustedes vean la hernia van a mostrar los compartimentos anatómicos intracranianos y una de las cosas que hacen hacer los síndromes herniarios ocruir no hay comunicación y una de las cosas que hace la hernia trantentorial es que reduce 70% el lado si ustedes por ejemplo vienen con un proceso lento 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 que no levanta mucho la presencia por el mismo hecho que se va haciendo lentamente de pronto se hernia y ocluye entonces el volumen se redujo a casi mitad entonces si estamos midiendo la presión arriba justo en el sector sale entonces uno de los conceptos de la importancia de por qué el síndrome herniario es tan grave es por la compartimentalización anatómica la hace total no es solo una diferencia de anatomía sino que hay opulsión entonces el delta B sobre el delta B la estamos manejando en una estructura de 1200 1500 centímetros pasa a ser 77 no hay más pasaje cuando esta reduce 70 y la otra que también reduce las otras es la hernia amigdalina la hernia amigdalina se ve en los cortes más bajos de los que son las amigdalas se debe de usar que se meten y apretan también ahí en ese sector el área pulmonar esa fluye un 30% además evita una de las cosas importantes que tiene esto es perdemos el capacitor ¿se acuerdan cuando dijimos que nos daba ahí no tenemos más esta posibilidad de nos daba nada le voy a hacer una pregunta la presión intragraneada ¿qué magnitud es? ¿ustedes saben cómo los físicos dividen la magnitud en la que tienen un sentido bueno tienen un vector ¿no? o más de un vector entonces por ejemplo una la magnitud escalar no tiene un vector a ver dígame una magnitud de algo que no tenga vector la más típica es la masa la masa no es la masa es igual a su en cualquier parte del universo la masa es la masa y una vectorial que tenga que tenga vector el peso no el peso tiene el vector hacia el centro de la realidad y tensorial son las magnitudes que tienen varios factores de estas tres ¿qué piensan que es la magnitud escalar una magnitud vectorial una magnitud tensorial la los tres de complianza era un concepto teórico muy atractivo muy sector porque se acuerda la curva cuando estamos en la parte clara yo siempre decía a mí me gustaría saber cuando viene un paciente si estoy en la parte clara porque la típica es normal bien lejos de la rodilla ¿cómo puedo aclarar eso? le he compiado yo le hice una carta y veo la respuesta ¿entiendes? y ahí tenemos las dos formas de hacerlo estos tres complejos nunca nunca llegaron al tiempo llegaron estudios de medición en algún proyecto de medición ¿por qué? porque en el ambiente neuroquirúrgico de medicina intensiva al infundir cosas tiene altísimo riesgo de medición de medicina de medicina de medicina de medicina de medicina una vez se creó un catéter que capaz que en las clases se lo mostremos yo lo estuve lo usaba acá que era un catéter que medía la presión pero inflaba un globo si usted quería pero era muy sectorial no era un sistema yo metía por el líquido de la zona pero yo tenía un reflejo de la confianza de ese sector que inflaba y veía la respuesta estos son los dos temas el PBR de Miller y el PBI de Marble en estudios en estudios de laboratorio sobre todo para ver la diferencia una hidrocefalia de una ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos cuando planteamos en una persona vieja que tiene una atrofia cerebral la diferencia si es una hidrocefalia o es una atrofia porque tiene un componente de los dos bueno yo conocí centros en el mundo que le hacen este interés ¿por qué? porque la hidrocefalia ex-baco es decir por falta de de materia cerebral usted le infunde y no levanta nunca pues tiene mucho más es una ventaja que tienen los los ancianos es una de las opas ventaja y en cambio si yo le infundo y le levanta adhesión hay un problema de circulación del líquido ¿entiendes? se trancó algo bueno esto es para mostrarles este el delta B sobre delta P de los dos distintos recuerden que si se pone estas curvas usted tiene que saber cuál tiene complean hay otra manera de medir la compleance que es el índice RAP este sí tiene importancia eso es de un sistema de monitoreo con TINE que lo han hecho los ingenieros que podemos calcular esto una manera de medir la compleance es la propia volumen sistórico que se inyecta en cada pulso o sea yo tengo el cerebro con una enfermedad que me baja que me sube la pisa intercraniana o que me genera una disminución de la corp cada pulsación que yesta en el corazón es como un test de corriente ¿entiendes? y eso modifica la curva de pulso eso lo van a ver en las clases próximas que el mirar la curva de pulso permite tener una idea de cómo está la compleance cerebral porque se modifica la curva de pulso pero vamos a razonarlo así si yo estoy en un paciente en la parte plana bien plana de la curva de pulso horizontal e inyecta el pulso ¿qué va a pasar con la 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 amplitud del pulso del pic va a ser alto o va a ser bajito bajito entonces cuando estamos en esa parte no hay buena correlación entre la amplitud de la onda de pic y la media de pic es decir no hay correlación porque es cierto ahora ¿qué pasa cuando entró en la rodilla? ¿qué pasa? cuando empiezo a subir cada onda de pulso me va a levantar la pin pero me va a levantar la amplitud de pulso ¿me entiendes? el mismo volumen el mismo volumen citólico en esa situación leída de una presión extracraniana ahí empieza a haber una correlación ¿cómo es directa o inversa? directa cuanto más levanta la presión más y ahora y ahora viene la parte que yo les dije que se terminaron los bajos se terminó los bajos no hay más nada para tirar para afuera y yo sigo aumentando la masa patológica ¿qué pasa? la presión sigue aumentando ¿pero qué pasa con el volumen? sigue empieza a achicarse porque no tiene forma de expresarse porque está todo comprimido empieza a apretarse la arteria la vina todo entonces esto es lo que ven acá cuando estoy en esta etapa la curva es el índice es cero cuando estoy en esta etapa es máximo el índice es rápido es uno cero a uno y cuando estoy en esta etapa empieza de vuelta chica es menos cuanto más presión la más baja porque se comprime el sistema ¿me entienden? ya no hay forma de expresar porque ya llegamos al límite máximo de la cavidad de la límite entonces entonces la relación del índice es raro nos permite ubicarnos en qué parte de la curva yo a mí me costó mucho entender esto pero yo lo veía es hermoso ahora es raro pero se hace mucha descompresiva porque teníamos fuerzas pacientes que se quedaban y yo no entendía mucho de eso pero es porque ya no hay más ninguna estructura entonces está empezando a la propia circunción cuando llega la muerte se le llama jamás al revés la base se distiende un poco y lo mando a ver atrás se llama encefalófagos la sangre al revés la muerte presiona la muerte cerebral enseguida ahí empieza a correr minutos minutos que genera aumenta lo que llaman los ya de paul keffert es decir que es lo que aumenta la masa usted siempre que tenga un paciente en algunos casos es muy claro que hay un carnotoma un renupado pero a veces es muy fácil darse cuenta que está pasando entonces el componente arterial ahí el componente arterial la hiperemia nosotros no vemos el aumento de pico de hiperemia pero la gente joven tiene una respuesta muy de hiperemia que se está en el niño el niño cuando traumatizan puede ser el componente venoso es muy importante el retorno venoso es el componente líquido y el componente parenquimatoso que está entre comillas porque ahí está los eremas cilidrales de todo tipo que van a ver pero también están las cosas extras que pueden ver los tumores los tumores no suelen aumentar mucho la presencia de la hiperemia es que las preguntas que nosotros hacemos son lógicas pero la gente siempre sospecha es una de las cosas nuevas el volumen de líquido cefalorraquidio es un estudio reciente hecho por resonancia una secuencia que viene en los ojos pero acá en el hueco no lo usa nadie se conoce poco y ustedes ven acá que es el volumen del espacio intercremio que da en el hombre 200 y que el ventrículo nosotros decíamos 35 que estábamos cerca de 30 33 y el espacio subalorraquidio es muy importante que era que nosotros pensábamos que era menos poníamos que todo era 150 cuando solo el espacio subalorraquidio presentado en el sector de la velocidad anda alrededor de 170 así que si sumamos tenemos 200 170 y la relación del ventrículo que es más o menos nos llega al 20 el 18 o sea que el líquido subalorraquidio es muy importante si yo quiero comprimir iría al subaloradurdeo o al ventrículo es decir como objeto de poder de comprimir el sistema también este valor muestra que nosotros siempre cuando sacamos líquido con un máximo 20 excepto que sea la hidrocefalia pero la hidrocefalia del líquido se va altísimo pero recuerden eso y otro autor no han sido muchos han medido también por resonancia cruzal despertar el interspace líquido en el espacio intestinal y anda entre 70 y 80 o sea que si sumamos nos da más o menos 180 30 esto es distinto como lo enseñábamos porque no se había tomado ahora hay son la resonancia ética precisión vital vida volumen espacios es decir tenemos 280 entre 4 litros y lo otro que también es muy importante que eso se lo va a decir se lo va a mostrar a pesar de que todavía no se sabe bien claramente pero se sabe algunas cosas sí es la circulación del que se pensaba que se secretaba el plexo corredeo pasaba todo iba salía por el cuarto ventrículo ¿se acuerdan? oral en rússica y después lo corrido bueno parece que no es así y parece lo más importante que el plexo corredeo ser tomado como un verde es un territorio no va por ahí lo que sí es que la producción de 20 mililitros no se sabe bien todavía las personas que se producen que el 70% del plexo corredeo es 30 en interdicio eso es lo que acá me faltó porque se lo puede generar un gran signo de intervención no se sabe parecería que más a lo vez de que el mayor porcentaje del plexo y viene por el sistema linfático linfático el sistema linfático es el sistema que generaría por la misma circulación el interdicio a través de los espacios periódicos eso se lo va a explicar lo que vimos sobre diapositivas que ya hay todavía esto está bien demostrado en el ser humano también se piensa que la resonancia va a terminar pero ya la resonancia muestra de que el camino es ese lo mismo que genera el líquido intersticial es el líquido que va por las vainas perivenosas a la frontera el lunes eso lo vamos a ver bueno estos son el sistema ventricular que es muy complejo en el sentido tienen que saber la anatomía bien los círculos laterales el pelo de morro el tercer ventrículo el apoducto de círculo el cuarto ventrículo y después los los cuernos temporales y occipitales son virtuales ¿saben lo que decir? virtuales que no están abiertos cuando se abre o hay atrofia o hay intracranial siempre que hay una cirugía intracraniana ustedes siempre fíjense si no se abrió el sistema ventricular muchas veces los cirujanos están abiertos se llena el líquido porque manejo ¿por qué? porque ahí se generó una fístula del líquido que puede condicionar una infección bueno esto es lo que yo les mostraba lo que se planteaba antes se decía que circulaba todo por este camino y después se absorbía en las ranulaciones de Pachioni están metidos en el seno final son todos los senos bueno parece que por extrapolación de la anatomía experimentales de animales profesor disculpe pero se escucha como un poco alejado bueno me acerco y ahora ahí mejor mucho mejor gracias parecería que no que no que no no funciona solo cuando hay hipertensión que la absorción mayor se hace a través de las vainas perineugales y a través de las raíces que salen de la este es un esquema muy interesante que ustedes ven que es como que si yo agarrara todo el sistema y lo deslozaba y los dos capacitores son toda la parte subaracnoidea cortical y todo el espacio subaracnoidea espinal son dos grandes capacitores justamente justamente lo que vimos es un cambio conceptual muy importante y miren esto que interesante que el sistema el sistema del saco dural fotografiado esto no es una personal es una una mielografía en hiperventilación como achica el carbógeno que es una mezcla de aire con CO2 que da hipercarbia que quiere decir que se dilató y tiró más líquido para ir abajo ¿entiendes? estaba pensando cuando hago maniobra de balizal ¿por qué chica? porque yo aumento la presión intratorácica la presión intratorácica se transmite es una discusión eso pero se transmite al espacio espinal y aprieta y genera un aumento de todo y todo ¿está? y cuando hago la compresión subular que también se llama maniobra de quick step ¿por qué queda como esta como esta como esta ¿qué hace? ¿qué hago? la compresión subular bilateral aumenta la presión venosa ya ahí pierdo un báforo porque el báforo por ahí no me puedo ir ¿eh? entonces bajamos ¿vieron? está esto el estudio es impresionante el rol capital del sarro bueno hidrocefalia eso es típico cuando en el espacio de líquido sobre todo ventricular recuerden que la hidrocefalia sigue la ley de la place la ley de la place le pone a la presión en este caso es la presión interlaneana el concepto de diámetro y genera una nueva magnitud que es la tensión panada tensión sobre siempre más de una vez años atrás tuvimos discusiones con colegas que decían no yo no voy a drenar la hidrocefalia porque la presión está normal pero no les sacaba una polaridad la tensión y la tensión es importante porque es clínica no es la presión si hay presión elevada basta por ir ¿me entiendes? es la tensión ¿cuál es uno de los síntomas primeros de la hidrocefalia? esto es clínica ella que es intranquil queda el paciente usted la consulta no, pero eso es ya cuando está más venido la ataxia más bien la defensa de la marcha te voy a entrar a un viejito y empieza a romper ¿sabes que arrocha los pies? ¿por qué? porque ahí sobre el fondo la hidrocefalia nos hace las vías largas la que van a estar los miembros la intención empieza a fallar el sistema no anda bien no anda bien ¿entiendes? el grado máximo empieza a haber confusión entre los huevos pero la ley de la plaza explica mucho de los fenómenos de hidrocefalia y nosotros cuando tratamos la hidrocefalia que es el aumento del volumen del espacio de líquidos y ahora vamos a ver la definición más aceptable es que no solo debemos bajar los primeros para que se nos guiñaron pero no quedarnos con eso tenemos que bajar el diálogo que si no la tensión sigue siendo alta vieron que para la plaza el papel de los dos es parejito es por dos ¿me entiendes? bueno esto es muy importante la definición hay muchas pero esta es la más frecuente ¿se acuerdan cuando yo le decía los test de confianza? si nosotros infundimos líquido y la presión aumenta que se quede resistencia a la tensión no importa donde se produzca se puede producir porque está tapado en el acueducto el cibio o por ese sistema tan complejo y ahora tan diverso no se sabe bien que no se está absorbiendo bien ¿entiendes? lo normal es esto que la presión por mililitro no tiene que aumentar 0,25 o 0,5 mililitro con mililitro que yo estoy confundiendo si confundo menos si aumenta más ya sabemos y este otro concepto importante no es sinónimo de ventriculomegalia puede haber ventriculomegalia sin hidrocefalia hay hidrocefalia sin ventriculomegalia le voy a preguntar ¿cuál sería el caso del ventriculomegalia sin hidrocefalia? ¿el cartón? ¿el cartón? ¿el cartón? acá en este otro ¿usted diría que tiene atrofia? ¿usted dice que tiene atrofia? no, no tiene pero además tiene otra cosa que es el edema ¿eh? el trancependimario el trancependimario o periventilario los penachos ¿vieron? que al límite no estaba el diagnóstico diferencial del edema periventilario es la leucarayosis que es la hipodensidad de sustancia blanca que se ve acá la topografía ayuda y además esto está pegadito ¿vieron? se borra el contorno tiene edema periependimario cuando hablemos de edema uno de los edemas es peri el trance esto ayudó también a confundir un poco porque se decía que el edema se volcaba hacia el el ventriculo o sea la producción de edema en el intersticio se volcaba al ventrículo ¿entienden? entonces se leía esto como que era se había juntado edema porque el ventrículo no podía percibir parecería que no es así parecería que es el líquido que se ha juntado ahí quiere salir aunque eso está discutido bueno pasamos a la definición de recate recate activa distensión del sistema ventricular resultante de un inadecuado pasaje del líquido séparo de su punto de producción a su punto acá habría que sacar esto en los ventriculos habría que sacar que no sabemos bien dónde se produce ¿no? en su punto de absorción en la circulación sistema ¿entienden esta definición? excluye el pseudotumor hidrocefalia es bajo es la que el pseudotumor es una patología bien definida que bueno en un caso van a ver ahora yo le quería hacer una pregunta antes de pasar rápido porque lo que va a venir lo van lo van a ver en las clases ¿qué función cumple el líquido cefagor lo van a ver aquí? ¿me tiene alguna idea la ética? ¿la de Waffer? bien la de Waffer está bien está bien eso pero no es darwinista eso me parece ¿no? puede ser que sea pero puede ser está bien lo doy como bien una de las funciones más importantes es generar un sistema de flotación ¿entienden? un sistema fíjense que si no hubiera sería difícil para nosotros ¿cómo? pensaba un mecanicismo pero todavía no se opone y el otro es que a través del líquido se mandan señales distintos sectores pero uno muy muy importante es eliminar todas las cosas de desecho que se producen en el estado y una de las cosas por ejemplo que se plantea hoy que muchas denuncias y denieros se ven que vaya ese sistema se llama sincrede es decir esto pertenece hablar por la por el curso de que uno y se cree porque las denuncias es apoyar en los tres elementos son eso la función bueno sin duda la función de la función de explotación el efecto vertedero y las señales entre distintos sectores de los céfalo hay situaciones en que puede haber y es uno de los temas más candentes para nosotros lo que se llama tener presión intergenial elevada sin embargo hacemos una tomografía y no vemos efecto más y una de las explicaciones que tuvo durante muchos años fue lo que se llamaba el efecto suma que leó temáticamente de dos una hidrocefalia y un edema cerebral pero que geométricamente se resta ¿entienden? yo tengo edema cerebral pero su destito hidrocefal la hidrocefalia no se puede expander porque está el edema eso se plantea en algunas situaciones este de trauma el cráneo son grados se plantean se plantean la fuerza se resta en espacial pero lo que ha tomado importancia actual es la importancia del espacio suma la tomografía completada minimiza el líquido que está en la periferia de la compensidad entonces la hidrocefalia típica es esta que tiene una gran dilatación y un gran volumen del ventrículo pero la hidrocefalia esterna tiene un ventrículo casi con el mismo del normal pero un grueso espacio que no se ve y no se ve bien en la tomografía está la hipotesis de aplicar los pacientes con hipertensión y chacraña y uno le hace una tomografía y no se va a estar bueno circulación cerebral los cuatro tipos de vasos conducción resistencia intercambio y capacitancia recordar que los vasos conducción son los grandes vasos los vasos medianos y angioidámicamente visibles y los vasos de resistencia son los de 300 micra para abajo arterias piales y metarteriores acaba la pregunta los vasos de conducción son los asientos del vaso espasmo si usted lo preguntaba el vaso espasmo asienta en los vasos piales que no conceden así que son los vasos de conducción los grandes vasos en los vasos de resistencia asienta el control la reactividad y voy a hacer una pregunta ¿qué pesa más las arterias piales esas que van por afuera o las metas arteriolas que van antes que van por dentro de paréntesis en la reivindicación de la las que van por dentro ¿por qué contestó eso? que vos se felicitas no porque si uno piensa que las arterias piales van en una ruptura de la 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 tienen todo el espacio para una perforante ya no está tan cómoda ¿entiendes? también regula pero no tiene tanta capacidad como la piel y usted cuando ve por ejemplo en la cirugía se produce una vasoconstricción cerebral por ejemplo la hipotensión sistémica que genera en la mayoría de los cerebros mutilados en el 90% vasoconstricción o grávida de la hipotensión ¿qué significa? ¿eh? la hipotensión los neurocirfanos cuando ven que el cerebro se corrigió lo primero que piensa es hipotensión por la autorregulación cerebral cuando hablamos de autorregulación es la regulación presó no es la que actualmente la que habitualmente actúa en nosotros los vasos de intercambio es la recapilar las próximas clases lo vamos a ver los vasos de capacitancia las vénulas las venas los senos no son vieron que entre la masa de intercambio y las venas se llevan el 85% del volumen de sangre la arteria esto se va a tocar el retorno venoso en esta posición que están ustedes digamos incorporados ¿por dónde se hace el retorno social se supone que son todos santos es una pregunta ¿eh? no el celular se colapsa usted no lo ha visto en el ánimo le dice haga fuerza está bien estudiado por Gisolo en 2004 Gisolo lo estudió y mostró vio la jugular en la paciente acostada y la jugular colapsaba casi colapsaba y entonces ¿por dónde viene el retorno? ¿eh? ¿eh? por el plexo venoso plexo perimedular ¿eh? o la arterial como dice usted esto es este plexo venoso que va por dentro de la jugular ese plexo venoso al estar en el espacio perimedular estirado está sometido a presión negativa entonces no se colapsa la presión negativa del espacio perimedular en posición corporal cuando yo veo un paciente acostado ¿entiendes? la el origen de la presión negativa del espacio perimedular ¿vieron el sistema de la gota? ¿alguien de usted hace anestesia? no cuando se meten en el espacio perimedular esto es muy importante o sea que el sistema venoso cambia de retorno de acuerdo a la situación postural y acá una de las cosas más importantes también modernas es que el sistema venoso cerebral está conectado a una serie de compartimentos que lo pueden ajustar empezando la presión abdominal la presión abdominal puede comprimir las venas que son venosos incluidos en los perigurales vertebrales y también puede elevar la presión del ácido la presión que nos ha centrado después el tórax también produce la presión el cuello el hecho de tener compartimentos en serie hace que el cerebro pueda tener dificultades en compensar con los humanos eso es una cosa moderna y hoy justo discutíamos que uno de los cambios más extraordinarios en el manejo de la de la neuroinjulia ha sido la ventilación mecánica sin embargo la ventilación mecánica tiene un problema que es chiquito pero que puede ser grande a una cavidad de la presión negativa de cero a negativa como tiene normalmente el tórax le pone una presión positiva y eso es por lo autónomo pero el beneficio es que asegura la ventilación y la situación adecuada o sea que el balance beneficio riesgo es positivo pero no perdamos de vista que la presión el cerebro está acostumbrado que el tórax es como una bomba aspirativa ¿entiendes? y le facilita el reloj le facilita el reloj y probablemente este sistema glinfático esté conectado y facilitado recuerden todo esto ni que hablar si hay falla cardía si hay tamponamiento una cosa que siempre nos llamó la atención a nosotros es que el tamponamiento cardíaco muchas veces va con compromiso consciente porque genera una situación jordal que es que baja el gasto y aumenta la presión venosa mucho entonces genera una situación de presión baja pero el no o aumenta la presión cerebrita la presión cerebral fisiológica es la presión anterior que me da la presión nerviosa bueno esto lo van a ver una cosa importante es que el corazón genera la presión y las dos cosas y el cerebro es un órgano como todo es el máximo órgano pulsa si ustedes ven alguna información que vayan a la presión pulsa es un órgano pulsa el lápiz es un parámetro pulsa vamos a pasar rápido así terminamos las leyes que regulan la circulación esto vamos a pasar porque ya lo van a ver y recordar las ecuaciones de la presión de percusión cerebral la presión de percusión cerebral es la presión arterial menos la p para nosotros en realidad se describen tres menos la pvc que era lo que justamente hablaba cuando decíamos que normalmente como la pique es baja lo que limita a nosotros es la pvc la presión venosa de salida la presión de percusión es la pam si esto aumenta mucho como el caso del taponamiento cardíaco hay una caída de la presión de percusión sin elevación en un principio después si se concreta la presión de percusión cuando hablamos de presión de percusión sin aclarar en medicina neurocrítica es paumen y después se habla también de la presión de percusión efectiva que es pam menos presión crítica de cierre eso se le va a enseñar más adelante quieren saber también acá están las tres yo le llamo presión de percusión fisiológica a la pam pvc a la presión menos pique es la presión propiamente dicha presión de percusión propiamente dicha o a algunos le llaman presión transmural porque entre la presión arterial y la pvc aparece otro actor que se interpone como también puede pasar que se interpone la presión de percusión que se interpone la autora púscola le va a enseñar ella es fanática de percusión de percusión y quería mostrarles este concepto para que ustedes se puedan manejar en la presión de percusión propiamente dicha o transmural tiene dos situaciones cuando nosotros ponemos en pa en el punto fisiológico cero fisiológico a nivel de la aurícula derecha o si la ponemos en el tránsito entonces tenemos dos distintos de percusión de percusión porque si yo lo pongo acá lo pongo acá hay una diferencia de unos 15 centímetros de agua que son más bien milímetros entonces cuando ustedes hablan discutan con alguien en la presión de percusión ¿dónde pusiste el cero del trasluce? lo pusiste el cero del trasluce de percusión si lo pusiste como siempre la gran mayoría de acá o como en algunos lugares en el mundo lo ponen acá para medir la presión de percusión la diferencia son 10 milímetros es decir yo tengo una situación de 60 milímetros de mercurio de presión de percusión acá es más o menos unos 75 acá ¿me entiendes? por eso cuando se dice presión de percusión siempre es conveniente en los artículos donde pusieron el truce de presión ¿está? ustedes si está acá acá no solo un tiempo para el trabajo científico pero después lo ponemos acá y lo ponemos 70 a 75 ese 60 que pone con la presión acá ¿está? se retira el cierre y después la autorregulación cerebral recuerden lo que hablábamos hoy si hay hipotensión se produce una grama ¿no? acá está la presión de percusión y acá está el flujo si hay hipotensión se dilata en los vasos porque quieren compensar si se dilata ¿qué pasa cuando aumenta o ayuda? aumenta porque hay más volumen seguido entonces una de las preguntas que hacemos ¿el flujo es constante? ¿la meseta? ¿pero la presión interpensada? no ¿en qué parte va a ser menor? en el caso de haber altopensión pueden ober en el extremo derecho de la meseta o en el extremo izquierdo ahí va a ser mayor la pica la madilata usted mire en esto la curva azul le muestra qué pasa con la pica ¿entienden esto? eso vamos a volver muchas veces sobre eso pero es una pregunta clara y vean por ejemplo que acá ustedes tienen un aumento de pin muy manifiesto que se parece a esta está en casi el mismo nivel pero en esta a usted le aumentan la presión y cada un rato mejora si hay alteración esto es muy interesante esto que le voy a mostrar acá ya vamos a terminar yo puedo bajar la presión de percusión de dos maneras o aumentando la pica o de tres maneras aumentando la pica o bajando la presión arterial o las dos cosas vamos a suponer que yo describo la misma curva pero en una aumento la pica y en otro bajo la percusión la pregunta ¿dónde es más efectiva la curva de autoreguración aumentando la pica es decir cuando la caída de presión de percusión es por aumento de la pica o por caída de la presión arterial si miran esta curva se da de puente una dice acá claramente la presión arterial cae y en esta la pica aumenta ¿entienden? una es como que el límite inferior de la determinación está más a la derecha cuando la presión arterial cae y el otro está más a la izquierda cuando la pica aumenta ¿entienden eso? ¿cuál es más efectivo? ¿con qué mejor lucha en el cerebro cuando la pica aumenta o cuando la presión arterial cae? ¿cuándo trabaja mejor? no peor porque empieza a caer rápidamente el flujo porque acá tiene el flujo usted viene cayendo cayendo y antes a una presión mucho más baja en cambio el otro sigue con esas presiones bajas sigue manteniendo el flujo o sea mirenla después con detenimiento pero es así el cerebro está más adaptado a luchar contra el aumento de la presión arterial que con la caída de la presión pero eso es lógico porque la autorregulación es la bomba que mantiene la fuerza de la autorregulación que está en el corazón si el corazón no me da flujo se me da ¿entienden? por eso por eso uno de los aspectos fundamentales del manejo del enfermo neurocrítico es darle al alto de la presión todo la energía que necesita ¿entienden eso? lo mismo la pica aumenta en dos casos en el medio bajo ¿veó? esta es la curva de pica exagerada ¿entienden? la rellena es la pica miren esto la hipercarnia genera mejor flujo pero la curva se endereza no diría que que genera pérdida de la autorregulación porque la autorregulación por la definición es presora y acá no estamos ¿entienden? pero si yo aumento la presión logro mayores flujos pero si yo bajo la presión se me cae rápidamente ¿entienden? o sea la rectidad vascular a la hipercarnia es buena porque me da más flujo pero me genera no me genera un descanso en el medio me varía mucho la normocamia es la curva normal y ahora les voy a preguntar ¿vieron la hipocamia? ¿qué bueno la meseta que genera? ¿por qué no le metemos a la hipocamia? el vasopamo sáquenlo del vasopamo en el vasopamo en realidad yo lo único es decir da vasoponstrucción y entonces ahí está miren genera una curva pero miren el flujo donde está muy bajo o sea me genera una situación de estabilidad pero un flujo muy bajo y esto es un poco lo mismo de hoy el control y el alfa adrenérgico actividad la actividad de alfa adrenérgico yo tengo un estado de shock es como si hablábamos sobre la hipotenusión el sistema falla bastante antes del control y bastante antes que el movimiento de pica ¿entiendes? porque la fuente de la motriz es el corazón y es la prisión esto es como la hiperventilación un aspecto interesante que dentro de cierto rango el flujo es casi directo pero en los extremos ya no logra aumentar más por ahí por 70 la depresión aumenta más y no logra bajar más por acá y el efecto sobre el volumen sanguíneo es mucho menos entinado es decir que tiene un efecto arterial y el efecto sobre el volumen es mucho menor por eso no es una buena terapéutica para el control de la presión es una terapéutica que podemos usar circunstancialmente terapéutica ¿se entiende? tiene alto efecto sobre el flujo y esto que es el volumen mucho menor y por último esto la hiperautorregulación y la pseudo la hiperautorregulación se ve una gran hiperemia cuando nosotros encontramos un enfermo con gran hiperemia porque seguramente está según una de las hipótesis muy cerca de la rodilla del límite inferior de la hormonación una gran hiperautorregulación en el cerebro ante ante una caída de la presión en ese punto va a caer del flujo el cerebro es muy dictatorial pone todos los sistemas en juego para dilatar a veces es una respuesta de dilatación y la se va horrible y ahí mucha gente a veces tomando el control y probando la hipertensión los sistemas que controlan la reactividad vascular cerebral son redundantes que hay que decir que hay varios si falla uno y otro se describen en gran nivel bioconocular pero es un reaseguro que tiene el cerebro para mantener buenos grupos en caso de situación y lo que se llama la hiperautorregulación es una de esas situaciones y la otra es la pseudoautorregulación la pseudoautorregulación en realidad el flujo es bajo y uno ve aumentando la presión que el flujo se mantiene igual entonces decimos está autorregulando falso porque está aumentando la pic y la pic no lo deja recuperar o sea estamos en una situación en donde ahí hay una es decir una pérdida de la autorregulación la pérdida de la protección condiciona de que yo tengo un flujo bajo por la pic alta y al aumentar la presión no logro la respuesta que yo pensaba en controlar la pic sino que la pic aumenta y el flujo dice no tiene autorregulación el flujo no cambia y el flujo sigue siendo bajo en su ciclo mental ¿entiendes? es la situación de pseudoautorregulación que siempre cuando se busca este cuando se busca medir la autorregulación con medidas de flujo se puede convirtir ese error y si mira aumentamos la presión y el flujo igual pero hay que ver cómo se comportó la pic y sigue aumentando y después no hay nada que escuchar la truja bueno no sé si tienen preguntas el lunes yo voy a estar también va a venir la doctora y vamos a ver las nuevas cosas de flujo y también meternos un poco en la parte de la barrera junto al cambio ¿no? ¿no tienen preguntas? fue demasiado pero es bastante claro lo que pasa es que usted ya ya todos los días escucha a mí entonces para la gente me vale respuesta más que como un repaso bueno no tanto bueno quedamos así al lunes ¿está? si tienen preguntas el lunes antes de la clase o después las conversamos igual tenemos planeado esto se va a repetir son cosas que se va a volver una de las cosas fundamentales yo hoy le decía en la docencia nosotros planeamos cambiar el sistema pero una de las cosas que es fundamental en cualquier sistema es la repetición que las clases se embrienten o sea no sean cosas completamente desconectadas que todo el mundo enganche por donde viene ¿está?